Hola a todos y todas, el día de hoy incentivaremos a los amiguitos que aún no nos han compartido su frase. Recuerda que es algo corto. Escuchemos a continuación las frases de algunos de sus compañeros. Colombia es paz y amor. Colombia es fuego y pasión. Yo sueño con un país libre de violencia, maltrato, con amor, con lleno de amor, con respeto. Para el país que soñamos es con más naturaleza, lleno de colores. En el país que yo sueño no hay guerras, hay muchos colegios y hay buena atención de los hospitales. Y tampoco hay maltrato animal. En el país que nosotros soñamos solo debería existir amor, salud, paz, igualdad, educación y no a la discriminación. Por eso te invitamos a que pienses esas cosas negativas que tiene mi país y esas cosas positivas que yo deseo. Coge una hojita, escribes tu frase o también nos puedes compartir un audio como los compañeros anteriormente. O sea, que acción, manos a la obra. Vamos a sentir en nuestro cuerpo esas vibraciones, esos movimientos, ese ritmo. Recuerda que tú lo seleccionaste. Es el ritmo urbano. Improvisa, canta, exprésate, muévete, crea frases, compone. De ti y del trabajo en conjunto, depende que esto nos funcione. Compártenos tu foto. Recuerda que es muy importante para nosotros. Y asimismo, activémonos al 100% porque será indispensable. Un abrazo para todos. Muchísimos, muchísimos besos. Nos vemos la próxima.